Sí, 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 sí. Tapas y caballeros, la gran final del fútbol femenino del Perú 2021 en marcha, envío por Movistar Deportes. Ya están jugando Alianza Lima y Universitario. La panita Romero salía a tomarla por ahí. La atacante Sabrina Ramírez va violante. Tristán pasó y ganó Tristán. A ver, a ver, Tristán, la pelota para atrás. ¡Lúcar! Primera llegada desde el vamos, en el amanecer del juego. Así arranca el clásico por la pantalla de Movistar Deportes. El remate, la vista. Minuto 7 de este primer tiempo en San Marcos. La Uquiera, el primero. A partir de un buen tiro de esquina, la pelota que se cerró solita. Desde el fondo sacará Aníbal Carpi. Ustedes saben cuánto... Miranda, Bringas, no ha pasado el sacudón. Acá está otro centro por parte de Bringas para bajarle a Alianza Lima. ¿Tristán o no? No, 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 no. Ya no vale, ya no vale. Adelantada Miriam Tristán. El partido sigue 0 y 0. Pero fíjate que se fue la integridad completamente la señorita Carla López. Sí, por eso es que está pidiendo asistencia en estos momentos. Ramón, vamos a ver la repetición de la última jugada, del último ataque de Alianza Lima. Y sí, es mínima. Es mínima, pero sí está adelantada. Es una pierna adelantada. Es una piernita. Y la pierna que le pega. Que sigan, dijo el juez. La pelota en poder ahora de Naomi Martínez. Mano a mano con Yosemí Miranda. ¡Uy, la dibujó! Paso y ganó Martínez. Hermosa jugada de balón patrón. ¡Qué importante! Sotana, máster, Sotana. Llamá al cura de mi barrio. Llamá al cura del barrio. Porque, fíjate, tiene atrevimiento de dependerle ahí, ¿no? Entre las piernas le pasa la pelota y después termina cruzando uno de los centrales. Mira, Ramón, para verla una y otra vez lo de Naomi Martínez. Además, mira, se barre. ¿Qué le pasa? Sí, controla el balón. Miranda vio largo hacia la goleadora. Aquí, Berliqueano. Aquí está Lúcar. Comenzando el ataque blanque-azul. Así, ¿no? Espino para sacar la bajes. Mira qué recuperación de la panita. A ver, a ver, la panita al arco, no. La panita al arco. ¡Gol! Romero, 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 Romero. Sí, dos panitas, dos panitas. ¡Gol! 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 De Alianza Lima que apunta al título. Que da el primer golpe. Que en 12 minutos de este primer tiempo en San Marcos, a través de una recuperación valiosísima. De Neidy, la panita a Romero. Y una definición. Como pedía la jugada. Las cinco pone Alianza Lima en la gran final. Uno a cero arriba, compañeros. Así es. José Carlos, todo nace de un error en salida de Universitario de Deportes. Primero no la puede controlar bien Flores. Y luego se equivoca la número dos de Universitario, Stephanie Vázquez. Y eso es muy bien aprovechado por Neidy Romero. que levantaba la cabeza a ver si aparecía alguna de sus compañeras y termina definiendo muy bien Ramón frente a Carla López, la arquera de Universitario, que nada pudo hacer en su primer palo. Sí, fíjate que la señorita Romero termina definiendo muy bien, le pega el zapatazo fuerte al primer palo entre el arquero y el palo, le pone abajo, media distancia, arriba, fuerte, es imposible para la señorita López de arquero de Universitario. Canaryán salimos 1 a 0. Gente Fabiola, la imagen de Herrera para Arres y Oxana. En el centro de Canales salió. Canaryán, una garantía del Carpio. Muy bien, muy bien la señorita del Carpio, no da rebotes, no da rebotes. Muy segura y como abraza el balón, Ramón. Como si fuera la última, la única pelotita que le va a llegar al área, la última, la última, mira. Sale muy bien, pega el grito. Falta sobre... A pesar de que la señorita Sabrina Ramírez la va a apretar. Es parte de la transmisión, la etiqueta de final femenina por M Deportes, Herrera, al arco Herrera. Va a ir de mate lejos para Fabiola. Decidió pegarle al arco, no. Miranda. Pero muy bien la ve pasar la señorita del Carpio. Mirá, mirá, mirá. Hace el esfuerzo ahí, pero la ve pasar. ¡Upa! Por la vía de la pelota parada del centro de Fabiola. Sacaba la panita Romero. El remate de Naomi Martínez. Saldrá ni del Carpio. Salgo, no salgo, salgo, no salgo. Oh, 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 oh. Desde el arco sacará. Saque de arco. Anil del Carpio. Sí, sí, saque de arco. No llega a tocar la pelota de la arquera. Pero bien en Londra Vilches ahí, exigiéndose hasta el final. Hasta el final, Ramón. Claro, porque, o sea, esa pelota del suelo le pega hacia el arco. El paso de Lúcar, bárbaro, fenomenal. Llega el segundo. No, aquí está. Bringas, 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 bringas. ¡Palo! No, 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 no. Remesió el palo del arco de la cap y sigue Carlos López. Bringas estuvo cerca del segundo para Alianza Lima. Inmejorable arranque de la parte final en vivo por Movistar Deportes López. Qué manera, qué manera. Le ponen a Bringas ahí, que defiende muy bien. Y Ramón ahí. Mirá, mirá qué fuerte le pega, ¿no? A mí me encanta destacar, y que ha sido alguna constante en muchas jugadoras de esta liga, levantar la cabeza en el momento de atacar. Paloma en corto para Sandy, Doradora adentro. Carla López. De la selección de mayores. Listo. Acá el envío de Dorador. La va a tocar, la va a tocar, la va a tocar. Qué manito, qué manito. Máster, tiro de esquina para Alianza Lima. Te la sacaron a ti. Sí, no te lamentes. A lo mejor tiene otra. Pero fíjate, termina sacando la pelota del tiro de esquina. Pero Ramón, tú, mira, mira, qué bien caminas. Carla López, ¿no? Para ganar ese pasito y poder... Lo que pasa es que la pelota va hacia atrás, buscando la posibilidad del segundo palo. Rama, seleccionada de su país. Para darle Miriam. En el ingreso Tristán Malianz. El cabezazo. No, 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 no. No, 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 no. Yo ni sobre la... Mirá. Ni se inmutó la línea. A ver, para mí fue la línea. para mí fue la línea ahora vamos a ver la repe vamos a ver la repe nosotros tenemos la suerte de tener una repetición a diferencia de Elizabeth Tintay de todas maneras, primero que bien cobra el tiro de esquina Miriam Tristán aparece Alison Reyes cabecea para atrás, le pega Adriana Lucar no, 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 no la saca Cáceres otro tiro de esquina a favor de Alianza Lima abajo del arco abajo del arco, sí Sandy por ahora te sigo diciendo Dorador y no Doragol, seguimos 1 a 0 Martínez sí señor aquí está Canales, Canales el remate y siguen yendo para afuera porque Alianza tiene a una número uno en el arco, la mejor de la U en los pies de Canales sigue ganando Alianza por su portera qué buena media vuelta dice Oxana Canales, Ramón cómo le pega pero qué bien Ani del Carpio mano cambiada Ramoncito excelente y mano cambiada y mano cambiada como diciendo el último manotazo el último manotazo sale muy bien la señorita de Alianza Lima la señorita del Carpio para sacar esa pelota que se le metía en el ángulo en el ángulo linda descarga para Scarlett anímese Flores vamos, anímese y el remate para cuando la pelota con Martínez Naomi Naomi Martínez el remate Ani del Carpio hay cansancio hay cansancio en Alianza Lima porque vimos en ese pase que filtra la gente universitaria a Miriam Tristán le costó llegar a donde estaba Scarlett Flores de hecho en Alianza Lima no se ha realizado ninguna variante por lo cual el desgaste físico es bastante bastante en las futbolistas de Alianza J.C. amigos de la casa disfrutando con toda la familia de esta gran final del fútbol femenino Canales Alaria Canales Alaria sale Ani del Carpio a pesar de que haber quedado golpeada la señorita del Carpio muy segura para cortar muy segura para salir tener el atrevimiento de salir a buscar esa pelota que traía a lo mejor mira al primer palo sale ella el atrevimiento que tiene y como la agarra Ramón y no da rebote no da rebote es una arquera muy segura Ani del Carpio esta gran final del fútbol femenino en este 2021 en el país balón para Lucar que bien frena Kimberly ganó Adriana Lucar 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 balón no 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 le hizo un queco le hizo un guiño al palo izquierdo damas y caballeros y a cabeza Marcos Alianza Lima es el campeón Alianza Lima es el nuevo monarca del fútbol femenino en esta temporada 2021 con gol de la panita Neidy Romero en el primer tiempo Alianza Lima supereme el clásico de los clásicos del fútbol peruano a la U a las leonas de la U que venían de campeonar en el 2019 Alianza Lima 1 Universitario 0 tenemos nuevo campeón Daniela Fernández Basalo Ramón Quiroga así es y merecido campeón Alianza Lima hay que felicitar también a Universitario que nos han entregado una gran final los dos equipos los más regulares de esta temporada 2021 Alianza Lima supo aprovechar el error en defensa que dio Universitario de Deportes termina ganando con el gol como bien lo decía José Carlos Armendari de Neidy Romero además invicto campeón invicto con un solo gol en contra Ramón Quiroga 70 goles a favor para el equipo de Samir Mendoza si la verdad que es un puto campeón Alianza Lima me parece que le gana bien hizo un gol y lo defendió con alma con la zona de vida con un importante atrás del central de la señorita Reyes y con una arquera atrás notable notable cuando la U se le fue encima apareció la importancia del arquero la señorita la señorita del carpi aparece muy bien para sacar esa pelota que se le metía en el ángulo con mano cambiada impresionante y la gente de la U gritaba la paridad en el empate así que es un justo campeón Alianza Lima es verdad y además felicitar también a la dirigencia de Alianza Lima que supo reforzarse muy bien para esta temporada le dio el peso a la división femenina el peso que se merece algo histórico también estas chicas pudieron entrenar más de una vez en el campo principal de Matute algo que nunca antes se había dado la importancia que tiene cuando tú apuesta algo ¿no? eso y la apuesta el día de hoy da frutos la veíamos hace un momento en la imagen a Sisi Quirós parte importante en este proceso de Alianza Lima y no quiero dejar de destacar también lo hecho por Universitario de Deportes un equipo muy sólido un equipo que viene jugando y peleó y peleó le puso mucha garra a este partido y la gente de Alianza le puso mucho corazón cuando vemos este abrazo rivales en el campo pero compañeras y amigas fuera de ellos abranzan Sandy Dorador y Fabiola Herrera una con lágrimas en los ojos de felicidad otra con lágrimas de que el fútbol le va a dar una revancha a Fabiola Herrera de todas maneras las que estuvieron presentes en Universitario dejaron la vida dejaron la piel más allá de las bajas de Geraldín Cisneros de Milena Toma y Conza me parece que las chicas que hoy representaron a Universitario estuvieron a mala altura pero esto es fútbol Ramón Daniela amigos televidentes y siempre tendrá que haber un ganador en las finales tiene que haber un ganador en suplementario en penales y en tiempo regular y ese ganador de manera justa sigue a Alianza Lima y fíjate que Alianza Lima llega por la decisión por penales el único gol recibido pero la frescura que tuvo la gente de Alianza Lima de empatía en los penales es impresionante la frescura que tuvo cada chica fue a agarrar la pelota con la seguridad suficiente de acá viene mi gol y es verdad y ahí destacar lo que hizo Ani del Carpio frente a Adriana Dávila una de las más experimentadas que hemos tenido en esta liga que terminó ganando Ani del Carpio cuando vemos que van a empezar ya las chicas de Alianza Lima a recibir su medalla ahí la vemos a Xiomara Canales que no tuvo minutos el día de hoy no pudo darse ese duelo entre la gemela Canales no hemos podido tener ese duelo no hemos podido tener ese duelo o sea que yo esperaba cuando venían los cambios cuando venían los cambios la gente de Alianza Lima dije ¿a qué hora entra? ¿a qué hora entra? ¿a qué hora entra? pero bueno no lo podemos ver ahora una línea más esta buena tarea de Alianza esta buena tarea de Alianza esta buena faena de la U de Cristal y de todos los equipos que hemos mencionado en gran medida hacen que los equipos que no tuvieron un torneo tan bueno tan regular redoblen la apuesta van a redoblar la apuesta para la próxima temporada ya hay equipos planificando no todos pero ya hay equipos planificando el 2022 compañeros es importante planificar antes ojo con 2022 la planificación siempre va a ser una gran herramienta de un buen trabajo la planificación es un paso adelante que tú estás tomando y eso hizo Alianza Lima que se reforzó muy bien de cara al torneo sin saber que iba a ser televisado claro sin saber que iba a ser televisado pero fíjate el fruto lo está recibiendo ahora ese es justo campeón Alianza Lima y hay planificaciones a corto plazo porque el presupuesto no es el mismo y hay otras planificaciones a largo plazo apostando por las fuerzas básicas por futbolistas menores también y en ese sentido yo también quiero aplaudir esa apuesta de Cristal esa apuesta del propio Universitario de Cortes por un proyecto a largo plazo el mismo San Martín claro el mismo San Martín que no lo pensaste de verdad muchísimas gracias Ramón bueno ya va llegando al final la última en recibir la medalla será la capitana Alison Reyes y la verdad que los parlantes acá en San Marcos vemos el beso de la goleadora de Ana Lúcar besando la copa y a Miriam Tristán saludándola y esto se vuelve una fiesta una fiesta donde las bailarinas principales las grandes protagonistas son las chicas de Alianza Lima y quien va a recibir la copa tiene que ser la capitana no es cierto José Carlos totalmente la favorita del máster la elegida como la MVP de esta gran final Alison Reyes en breve levantará el trofeo del nuevo campeón del nuevo monarca del fútbol femenino del Perú en este año 2021 y ese campeón se llama Alianza Lima ahí están entonces las campeonas de este 2021 Alianza Lima campeón del fútbol femenino del Perú luego de una gran final 1 a 0 ante las leonas de la U felicitaciones Alianza Lima felicitaciones a Alianza Lima y el gran mensaje José Carlos Ramón no dejen de soñar que los sueños se cumplen y hoy hemos cerrado un gran capítulo para el fútbol femenino en nuestro país el primer gran paso para la profesionalización de ese deporte que tanto queremos que a las niñas que están viendo hoy pegadas en la pantalla de Movistar Deportes ustedes serán las próximas protagonistas tenganlo con seguro pero sigan soñando muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de estos 83 partidos de la Liga Femenina 2021 Bueno y no se olviden a que inmediatamente después viene el fuera de lista con un programa especial desde adentro del Perú Uruguay y se estrena inmediatamente después de esta gran final no se lo pierdan y continúen siempre la programación de Movistar Deportes De esta forma entonces vamos cerrando una transmisión que empezara ya por las 3 con 30 con toda la previa con toda la antesala una transmisión de todo el torneo que comenzó en el mes de mayo como lo prometimos con los 83 partidos de esta Liga Femenina Alianza festeja Universitario también tiene que quedarse tranquilo porque estuvieron a la altura equipos importantes el universo de futbolistas es mayor eso lo saluda Doriva Bueno eso le hace bien a la selección absoluta del Perú se cumplió con la bolsa lo hicieron todos los equipos y eso también es un punto positivo de cara a lo que se le vendrá al fútbol peruano mucho por hacer pero hoy hoy se terminó de dar ese primer paso y ha sido un paso firme un paso sólido de cara a las futuras generaciones de futbolistas peruanas a ustedes gracias por haber estado ahí por haber hecho tendencia número 1 en el Perú a final femenina por M Deportes como siempre un gustazo y con esto nos vamos Dani así es José con esta linda postal de Alianza Lima campeón de la liga femenina 2021 un placer José Carlos haber compartido esta liga también contigo lo decíamos hace un momento recordando a todos los compañeros y sobre todo a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos Alianza campeón será hasta la próxima nos vemos chau 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 chau